¿Cuál es el Mundial de Fútbol? Para muchas cosas nada santas, el gobierno del presidente Petro quiere utilizar el Mundial para meternos la reforma pensional, la reforma pensional es muy elemental queridos amigos, usted tiene pensión porque el dinero que trabajó toda la vida fue a un fondo que produjo utilidades, que produjo dividendos, que fue invertido por especialistas, por técnicos en una materia que es tan difícil y tan compleja, no solo mantener los capitales sino multiplicarlos, por eso tiene usted pensión de jubilación, pero si la pensión de jubilación suya, el esfuerzo que usted hace, el ahorro que usted está obligado a hacer por fuerza de las leyes sobre el particular, no se invierte, si no se ahorra, sino que se gasta, cuando llegue el momento de su pensión de jubilación, ¿con qué le pagarán? ¿Con qué le pagarán? Usted se presenta y dice, bueno, ya estoy jubilado, deme mi dinero, ah, qué pena, pero es que el dinero me lo gasté, me lo gasté en cosas maravillosas, me lo gasté dándole dinero a los que no lo tenían, pensiones de jubilación a los que no cotizaron, para hacer esto, para hacer aquello, pero me lo gasté, me lo gasté, la pensión de jubilación es fundamentalmente una fuente de inversión, la fuente de inversión más importante que tiene el país, el esfuerzo de 18 millones de colombianos, hoy, mañana será de 20, será de 25, quién sabe de cuántos millones de colombianos, es el ahorro pensional, y ese ahorro pensional ha producido, en primer lugar, el gobierno ha captado parte de ese dinero, pero a título de crédito, de deuda, y paga intereses, y esos intereses se reproducen y ahí está su capital, pero si el gobierno simplemente gasta, y gasta, y gasta, y el fondo colpensiones está en manos, no de un especialista en esas materias financieras, sino de un especialista en hacer política y politiquería, en comprometer la voluntad del uno o la voluntad del otro compuestos, con empleos, o con regalos, regalos para la gente, con muy buen corazón, pero con muy poca inteligencia, como dijera lapidariamente un expresidente de los estados, señores, nos van a meter la ley de pensión de jubilación, será el principio del fin, su futuro es el que está comprometido, porque un día, usted que ya tiene una pensión de jubilación, y está acostumbrado a recibir todos los meses el producto de su trabajo de toda una vida, un día le dirán, se acabó la plata, no la gastamos, no la gastamos en cosas importantísimas, y entonces vendrá la defensa de ese gasto público que se hizo, pero lo cierto es que el ahorro no existirá. Eso fue lo que nos dijo Alberto Bernal en una presentación maravillosa, que guardaremos aquí con mucho cuidado, como guardamos todo lo que decimos en la obra de la verdad. Cuidado, ojo, quieren acabar con los dineros enormes de 18 millones de colombianos, que durante muchísimos años han trabajado para formarse un futuro a través de la inversión y a través del ahorro. El ahorro lo quieren convertir en gasto para darle a las familias que tienen no sé cuál condición y para darle a los viejitos que no tienen pensión de jubilación con muy buenas intenciones, con muy buen corazón y con ninguna inteligencia. ¿Dónde quedan los recursos? ¿Dónde queda la capacidad de reproducir con esos recursos para formar un capital enorme que responda por la jubilación de los colombianos? Se pierde. Queridos amigos, el Mundial de Fútbol nos está anestesiando y nos está anestesiando, por ejemplo, para que no nos demos cuenta de este gol que Gustavo Petro le está metiendo a la sociedad colombiana, robándose el dinero de las pensiones de jubilación para hacer demagogia hoy y para garantizar el hambre de todos mañana. Fernando, esta reforma, el borrador, digamos, reforma que conocimos es el peor escenario de los que estábamos pensando, que miramos el qué hacer de todos los días de esta campaña, de esta presidencia del doctor Gustavo Petro. Realmente yo sí pensé y yo creo que la mayoría de las personas estamos pensando que con el hecho de que Ocampo estuviese dentro del gabinete pues esta promesa de campaña que es extremadamente loca del presidente Petro pues no iba a ir, ¿no? Y pues quiero creer todavía porque todavía si fue, digamos, en mi nacienda fue muy claro en decir que esta reforma no ha sido consensuada dentro del gabinete. Quiero pensar que una vez haya una discusión dentro del gobierno en sí de esto pues este borrador saldrá diferente a lo que mostró el Ministerio de Trabajo y pues esperemos que así sea, doctor Fernando, porque claramente esto sería gravísimo, pues sería básicamente en términos prácticos el final del mercado de capitales de Colombia y no estoy siendo dramático, doctor Fernando, esto que le estoy diciendo es real y yo creo que en eso sí hay básicamente un consenso desde el punto de vista del, digamos, del gremio de analistas que hay en Colombia. Hay mucha gente que no necesariamente pensa como yo dentro del gremio de analistas y hay mucha gente que es más positiva, digamos, que tiene una visión más positiva sobre este gobierno pero en esta sí creo que hay casi un consenso total de todos los que seguimos el mercado de capitales de decir, pues esto sí es muy grave si llega a pasar de esta forma porque es básicamente el final del ahorro pensional privado en Colombia y pues el final del mercado de capitales en la forma como se ha evolucionado este sistema tan importante para los colombianos en los últimos 30 años. Entonces, insistamos, pensemos que de todas maneras este es un borrador y debería haber una, pues digamos, una discusión más profunda dentro del gabinete en sí y después en el Congreso de la República, pues para evitar que esto eventualmente se vuelva una ley. Le hago la analogía más sencilla, esto en palabras, digamos, para ponerlo en un símil quizás más fácil de entender para las personas. El sistema actual, en el sistema actual, lo que está pasando es que un ahorrador X, Pedro Pérez, que vive en Medellín, gana su platica y cada mes hay una parte de su ahorro que se está yendo a una cuenta específica dentro de un fondo privado, llámese Scandia, Porvenir Protección, lo que sea. Y ese dinero todos los meses va a entrar y invierte en una cantidad de activos. Primero, ¿en qué activos invierte? Primero, bonos del Tesoro de Colombia, o sea, los famosos TES. También invierte en acciones de Colombia, entonces se va a la Bolsa de Colombia y invierte ahí. Hay una parte que se va a invertir en otras cosas específicas, que son, digamos, unos proyectos, digamos, por ejemplo, los proyectos de lo que tenga que ver con parques solares en Colombia. Entonces, parte de ese dinero se va a invertir en eso para financiar la transición energética. Y otra parte se va a inversiones por fuera de Colombia porque ahí lo que se está tratando de hacer es lograr diversificar el riesgo de cada ahorrador. Y lo bonito de esto, doctor Fernando, es que hay un concepto que usted conoce muy bien y que quizás algunas personas en la audiencia lo conocen también, que es el concepto del interés compuesto, que es que cuando usted ahorra juiciosamente cada mes con los pagos de los dividendos y con el incremento del valor de su inversión, eso a varios años se vuelve una inversión muy importante. Entonces, usted después de 30, 40 años de trabajar, tiene ahí un balance muy importante dentro de la cuenta específica suya de retiro. Y cuando usted esté mayor, pues entonces tiene la posibilidad de disfrutar su dinero. Pero acá es lo que voy, que simplemente usted, doctor Fernando, está ahorrando para la cuenta suya de retiro. El otro sistema, lo que pasa es que la persona trabaja y ese dinero, en vez de irse a una cuenta de Pedro Pérez, Alberto Ronaldo o doctor Fernando Londoño, se va a una bolsa, a un, pues una, digamos, un fondo comunitario, donde la platica que usted trabaja se va para, pues para pagar ese fondo específico que es de nadie y que es de todo el mundo. ¿Y por qué ese es un problema, doctor Fernando? Porque si ese dinero va a un fondo común y con lo que quiera hacer el gobierno del presidente Petro, es, en vez de usted ahorrar por su propia plata, usted ahorra es para darle más, más flujo de caja al gobierno y el gobierno de esa forma va a lograr tener 18 billones de pesos adicionales para gastarlo, gastarlo en lo que sea, en subsidios, en infraestructura, en más gasto, en más gasto, o en lo que sea, en proyectos de igualdad o lo que quiera hacer el gobierno, pues poner el regreso de la igualdad, que puede ser Petro y no de la ancestralidad y todas estas cosas, mejor dicho, ese ahorro que se iba antes a su cuenta específica, se va para el gobierno y el gobierno tiene ahora ese dinero para gastárselo hoy. Y el problema de todo eso es que, pues, los que deciden quién gastar ese dinero son los políticos y no los profesionales de las inversiones. Entonces, eso no es ahorro, sino eso es gasto que antes se estaba ahorrando, que se estaba yendo para la alcancía, que usted se la va a gastar en vez de ir directo a la alcancía para pagarle la universidad a sus hijos, que va a gasto para que usted tenga más dinero para irse de fiesta o para tomarse una cerveza o para gastar más hoy. Y la gente dirá, bueno, pues qué importa, pues gastamos hoy y pues ya veremos ahí, Dios proveerá cómo nos retiramos después. Y ese bien viene siendo exactamente el mismo problema. Que los argentinos, durante el mandato de Cristina Fernández de Kirchner, hace ya varios años, si la memoria no me falla, en el 2012, tomaron esta decisión en que ya no se ahorra más por cada ciudadano, sino se va eso todo a un fondo. Pero, pues, usted sabrá, doctor Fernando, mejor que yo, usted sabe mejor que yo que este señor Jaime Duzán, de Colpensiones, pues no es que sea una persona muy, digamos, muy lógica para manejar el dinero de los colombianos, no es que sea un profesional de la inversión, sino más bien es un politiquero. Y pues entonces esa plata mal manejada, pues es muchísima plata, y lo que va a pasar es que se acaba el ahorro de los colombianos y se va a ir todo ese engasto adicional ineficiente en el corto plazo. Entonces, pan para mañana, pan para hoy y hambre para mañana, es realmente lo que está pasando con esta reforma. Y por último, un dato muy importante, y eso es una cosa que la verdad nadie entiende, cómo puede el Ministerio de Hacienda estar pasivo ante esta reforma. Los fondos de pensiones son quizás los mayores compradores de deuda pública en Colombia. Entonces, si usted le quita el flujo a los fondos de pensiones, entonces no va a haber quien le compre los test. Que básicamente lo que estoy tratando de decir es que si usted quita a este comprador, pues entonces nadie va a comprar su deuda pública, doctor Fernando. Ni los internacionales, ni los bancos, ni Alberto Bernal, del doctor Fernando Londoño, porque todos sabemos que si los fondos que son tan importantes ya no están porque no tienen plata, pues nadie va a comprar eso. Y si nadie va a comprar eso y porque no hay líquidas, pues entonces se acaba el mercado de financiamiento del gobierno local y pues Colombia se queda sin financiamiento. Entonces, todo esto lo que, si llega a pasar esto, todo lo que pasaría es que se acaba el sistema financiero colombiano para efectos prácticos, se acaba el financiamiento de las empresas, se acaban las hipotecas, se acaban los créditos a más largo plazo para las personas. Si usted quiere comprar un carrito con una deuda de varios años, ya no va a haber posibilidad de hacerlo porque no hay una curva de rendimientos y los bancos no pueden cubrir sus riesgos, etc. Y el que diga este señor Bernal es un mentiroso y está exagerando, pues yo lo invito a que mire cómo fue la situación del mercado de capitales de Argentina después de ese cambio que se hizo en el sistema de pensiones. Insisto, pan para hoy, hambre para mañana.